La tarde de este domingo se suscitó un enfrentamiento armado entre dos grupos rivales del crimen organizado en el municipio de Coronado, en el estado de Chihuahua. El saldo fue de cinco hombres muertos, tres de los cuales fueron degollados. Autoridades informaron que cerca de las 14.45 horas de este domingo se reportó al número de emergencias una balacera entre sujetos fuertemente armados a bordo de varias camionetas en el municipio de Coronado. El enfrentamiento armado se registró en las inmediaciones del ejido Iturralde perteneciente a dicha población sobre la carretera Parral Jiménez en la región sur del estado de Chihuahua. Luego del enfrentamiento fueron enviados a lugar elementos policíacos estatales y federales en conjunto con personal del ejército mexicano, lo que generó una fuerte movilización policíaca en el lugar. Al arribo de autoridades localizaron armas de fuego de distintos calibres, equipo táctico, tres autos con impactos de arma de fuego, cinco hombres sin vida, tres de ellos degollados y sobre uno de los vehículos fueron colocadas las cabezas de las tres víctimas. Cabe señalar que la zona sur del estado de Chihuahua, en donde se suscitó este enfrentamiento, es disputado por el grupo Gente Nueva del cártel de Sinaloa, a través de la célula de los Salazares y del nuevo cartel de Juárez.